Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Historia en Detalle en el que vamos a echar un vistazo a la corriente anarquista y la presencia que tuvo en España. Antes de comenzar no olvidéis suscribíos que me ayudará mucho a seguir haciendo vídeos. Antes de entrar en materia conviene dar una definición de lo que es anarquismo para refrescar la memoria al oyente de lo que vamos a oír próximamente en relación con España. El anarquismo es la filosofía política a la vez que un repertorio de prácticas que proponen una sociedad basada en el apoyo mutuo, la libertad y la igualdad económica. Para ello rechaza la necesidad del Estado o de un poder público que gobierne sobre las personas. Bajo una formulación tan simple, pocas doctrinas o movimientos han manifestado una tan gran variedad de aproximaciones y acciones que no siempre fueron bien entendidas por la opinión pública. Sin embargo, en el territorio español históricamente el anarquismo ha gozado de un gran respaldo e influencia, superando en determinadas épocas a otras corrientes políticas revolucionarias y convirtiéndose en un referente para movimientos anarquistas de otros países. Sin duda es un misterio por qué este movimiento político tuviera tanto éxito en España, ya que no contábamos con figuras de la talla de Bakunin o Kropotkin o recluso o mala testa. Los libertarios españoles influyeron de manera decisiva en el movimiento obrero y en la mentalidad de las clases populares al menos hasta 1939, y sus organizaciones tuvieron un indudable peso en los acontecimientos sociales y políticos de finales del siglo XIX y el primer tercio del XX. Varias han sido las interpretaciones dadas desde las psicologistas, en las que destaca la peculiaridad de los españoles, que rechazan todo tipo de autoridad y jerarquía, hasta las economicistas, por las que se vincula esta ideología a una estructura agraria de campesinos sin tierra, en el caso andaluz, o una industria tanto como la catalana, como dispersa con fábricas y talleres de pocos obreros. También se ha señalado la influencia ejercida por el federalismo en un estado centralista con problemas de reivindicación nacionalista, especialmente en Cataluña. Sin embargo, hoy es necesario matizar varias cuestiones. El anarquismo español no fue en todo caso un movimiento uniforme. Dentro de él se acogen tendencias diferentes, como los marxistas heterodoxos, lo que hoy llamaríamos socialistas, reformistas que pretendían cambiar la sociedad y encontraron en la Confederación Nacional del Trabajo, la CNT, o en la prensa libertaria, un cauce para la libertad de expresión y defensa de sus ideas. Las dimensiones de los distintos grupos son parecidas a las de sus homólogos europeos, pero supieron permanecer vinculados al movimiento obrero y mantener el control de una central sindical. El carácter agrario y espontáneo y milinarista de rebeldes primitivos que se le ha pretendido atribuir es discutible. La mayoría de sus organizaciones surgieron en núcleos urbanos industriales, como en Barcelona, Valencia, Alcoy, Tarrasa, Sabadell o Gijón, o en una ciudad importante capacidad administrativa, comercial o de servicios, como podría ser La Coruña, Sevilla o Zaragoza. Y desde ellas irradiaron a otros pueblos y comarcas, manteniendo siempre la hegemonía. Incluido el pretendido anarquismo andaluz tuvo casi siempre unas perspectivas reivindicativas concretas. Las mejoras de las condiciones de trabajo, mejor salario, jornada de ocho horas y un largo etc. Y el insurreccionismo de ciertas comarcas como en Jerez o Córdoba puede conectarse con el sur de Italia y está vinculado a los cambios sociales y económicos del campo al final del siglo XIX, donde una gran masa de campesinos no propietarios en una agricultura comercial poco mecanizada, apostaba en gran parte por la presión demográfica contra los dueños de las tierras por mantener el empleo o aspirar al reparto de las mismas. Es en este contexto donde se extiende el ideal de la acracia y se adapta a la mentalidad de los jornaleros, generalmente analfabetos, que recibían las prédicas esperanzadoras de un nuevo orden por parte de unos líderes que hacían el papel de misioneros trasladándose de pueblo en pueblo. Ha sido esta forma ancestral de expansión de sus teorías la que ha servido para acentuar el pretendido carácter semirreligioso y utopista de los anarquistas andaluces, que impulsaron, por otra parte, sindicatos agrarios esporádicos poco estables producto más bien de las coyunturas sociales o políticas. En 1932, en plena Segunda República, la voz del Campesino de Jerez de la Frontera insistía en que es urgente la Federación Nacional de Campesinos y quizá hoy más que nunca ha dado los problemas que hoy tiene planteado el organismo confederal, la CNT, frente a la actitud del gobierno republicano socialista. Y desde Tierra y Libertad de Valencia, el 20 de agosto de 1935, un tal Pioján volvía sobre el tema. ¿Cuántos pueblos cuántas aldeas hay que no saben que existe la Confederación Nacional, esperanza del proletariado consciente por no haberles mandados un solo acto ni un simple periódico confederal? Los orígenes del anarquismo español se remontan a la visita que en 1868 hizo el italiano Giuseppe Fanelli, un hombre de la Internacional, a varias ciudades, Barcelona, Madrid y Valencia principalmente. Había triunfado la gloriosa revolución que destronó a Isabel II y habría un periodo constituyente que permitía la libertad de reunión y asociación como en ningún otro periodo anterior de la historia contemporánea de España. Fanelli estaba vinculado a los círculos de Bakunin y por tanto la Alianza para la Democracia Socialista, lo que provocó que los primeros internacionalistas no distinguieran entre ambas organizaciones. En enero de 1869, se constituyó un núcleo provisional de la AIT en Madrid, compuesto entre otros por el zapatero y luego cantante de zarzuela Francisco Mora, el grabador González Marago y el tipógrafo Anselmo Lorenzo. Igual hicieron en Barcelona el tipógrafo Rafael Farga Pellicer, el médico Gaspar Centiñón y dos estudiantes andaluces García Viñas y Trinidad Soriano junto a otra secreta de la Alianza. En aquel tiempo, republicanismo y movimiento obrero caminaban estrechamente unidos y la prensa republicana servía como cauce de las reivindicaciones de los trabajadores. Así, personajes como P.I. Margal, difusor de Proudhon, o Fernando Garrido conectaron con los primeros internacionalistas. Ya al Congreso de la Internacional de Bruselas del año 1868, había asistido el catalán Marsal Anglora, maquinista, bajo el seudónimo de Sarro Magallán. Y un año después, el de Basilea iría en Farga Pellicer y Gaspar Centiñón. En 1870, en el primer Congreso Obrero Nacional, quedó constituida oficialmente la Federación Regional Española, la FRE, de la AIT. Las gestiones de Fanelli habían dado su fruto y la mayor parte de aquellos primeros dirigentes aceptaron las tesis vacuninistas, especialmente el apoliticismo aprobada sin dificultad. La prensa obrera empezó a difundirlas a través de la Federación de Barcelona o la Solidaridad de Madrid. Los acontecimientos desencadenados tras el estallido de la Comuna de París provocaron una represión que hizo que algunos miembros del Comité Federal huyeran a Lisboa, y allí contribuirían a la formación de una sección en Portugal, país considerado como hermano y sin fronteras por los internacionalistas españoles, de allí que reivindicaran la idea de Iberia. La Conferencia Secreta de Valencia de 1871 sustituía al segundo Congreso que sólo pudo celebrarse en abril de 1872 en Zaragoza, donde se eligió un nuevo Consejo Federal con sede en Valencia. Había comenzado ya las disensiones entre autoritarios y antiautoritarios y en Madrid, la llegada del yerno de Marx, Paul Lafargue, aglutinó un grupo en los que estaba Paulino Pablo Iglesias en torno a la emancipación que defendería las tesis marxistas, de la que saldría en 1879 el primer núcleo del Partido Socialista Obrero Español o PSOE. Después del Congreso de la Haya y la división entre Marx y Bakunin, los marxistas madrileños que pidieron públicamente la disolución de la Alianza Democrática Socialista fueron expulsados de la AIT española, constituyéndose la nueva federación madrileña reconocida por el Comité de Londres. En el tercer congreso de la FRE en diciembre de 1872, celebrado en Córdoba, la mayoría bakuninista se vincula a la Internacional de Sant Imier, sustituyéndose el Comité Federal, tachado de centralista, por una comisión federal que residiría en Alcoy. Entre tanto, Sagasta, primer ministro de Amadeo de Saboya, ordenó a los gobernadores civiles la disolución de la Internacional, acusada de ser la utopía filosofía del crimen. Era la consecuencia del triunfo del gobierno en el Congreso de los Diputados ante una interpelación sobre la ilegitimidad de la Internacional. Sin embargo, el fiscal del Tribunal Supremo, Eugenio Díez, dirigió una circular a las audiencias en la que interpretaba que, de acuerdo con la Constitución, no podía perseguírsela. En 1873, durante la Primera República, se produjo la insurrección de Alcoy, protagonizada por los trabajadores textiles y dirigida por los internacionalistas. Pedían la disminución de la jornada de trabajo y aumento salarial. Los hechos se precipitaron cuando una delegación de obreros fue tiroteada al salir de entrevistarse con el alcalde, quien resultó apaleado por la muchedumbre y varios edificios incendiados. Engels dedicaría un estudio crítico a estos hechos publicados en castellano con el nombre de los vacuninistas en acción. Con la reinstauración de la monarquía borbónica en la persona de Alfonso XII en 1875, la Internacional fue estrechamente vigilada y perseguida, al igual que en el resto de Europa y América. Disperso el movimiento obrero tras el Congreso de Bebiers, los anarquistas quedarán arrinconados y entrarán en un periodo de recomposición y enfrentamientos ideológicos. Para una mejor comprensión de la trayectoria del anarquismo y anarcosindicalismo españoles, distinguiremos distintas fases correspondientes a las diversas coyunturas que atravesó. Podemos distinguir distintas etapas del anarquismo en España. La primera sería de 1874 al 1880, la segunda de 1881 a 1887, la tercera de 1888 a 1909, la cuarta de 1910 a 1930 y, por último, de 1931 a 1939, que se zanjó con la pérdida del bando republicano en la Guerra Civil. Vamos a mencionar las características más importantes de cada uno de estos periodos. Comencemos, como siempre, por el primero. Entre 1874 y 1880 son los años de la desorganización y la clandestinidad de la Internacional, que aún celebra en 1874 su cuarto Congreso de Madrid, con el acuerdo de convertirse en una organización secreta y una clara opción por la insurrección revolucionaria. Comienzan a aflorar disidencias entre los partidos de posturas intransigentes y los que, como en el círculo catalán, querían mantener más contacto con el asociacionismo obrero y utilizaba la huelga como cauce reivindicativo de las sociedades de oficios. La segunda etapa, entre 1881 y 1887, vino bien, porque la apertura que suponía el gobierno de Sagasta propiciaría que los libertarios partidarios de la acción sindical procuraran reconstruir plataformas estatales de lucha reivindicativa. En 1881 fue creada la Federación de Trabajadores de la Región Española, la FTRE, claro intento de volver a los tiempos de la Internacional y practicar el lema «La emancipación de los trabajadores ha de ser obra de los trabajadores mismos». En el Congreso, constituyente que tuvo lugar en Barcelona fueron marginados los radicales, generalmente madrileños, seguidores de las directrices del Congreso Anarquista de Londres de 1881. Como señaló el historiador austriaco del anarquismo Max Netlau, surgió probablemente una primera fuente de división entre los que querían acabar de un golpe con la vida clandestina languideciente para crear lo antes posible un amplio movimiento y una organización legales. Las dos corrientes tendrían ocasión de ver reforzada su tesis por el aumento de las sociedades obreras y los levantamientos insurreccionales en el campo, principalmente en Andalucía. Aquí la FTRE contaría con efectivos que defendían el anarcocomunismo en contra de teóricos como Yunas propuso incluso la creación de un partido socialista que permitiera el triunfo de la anarquía, o Ricardo Mella, partidario del colectivismo. En el sur predominaban las sociedades secretas como la de los desheredados, cuyos efectivos estaban entre los trabajadores de los viñedos de Jerez o la llamada Mano Negra. Envuelta en la leyenda y de la que se duda seriamente sobre su existencia real, sirvieron para desencadenar una fuerte represión con acusaciones de crímenes comunes y para cortar una serie de huelgas contra el sistema de contratación y las condiciones laborales. Más de 2.000 campesinos fueron arrestados y a siete se les condenó a Garrotevil a muerte. En el III Congreso de Valencia, en 1883, que supuso la decadencia de la FTRE, se repudiaron los asesinatos de la Mano Negra, tal vez con el propósito de diferenciar la acción reivindicativa de los sindicatos del carácter secreto y poco escrupuloso de las organizaciones andaluzas. El periodo entre 1888 y 1909 fue muy interesante para nuestro país, ya que la FTRE desapareció en 1880 con la división de dos organizaciones. Surgió una federación de resistencia al capital mientras en Valencia nacían las bases para la organización anarquista de la región española, que pretendían ser una continuadora de la alianza. Por su parte, los socialistas impulsaban la Unión General de Trabajadores, la UGT. El anarquismo entraría en una fase de aislamiento, circunscrito a grupos de afinidad con la promoción de distintas publicaciones que difundían las tesis libertarias o impartían conocimientos generales en los ateneos obreros. Intentaron crear una cultura propia donde los valores obreros se impusieran a los de los clases dominantes. La revista Blanca, fundada por Federico Urales en 1898, representa uno de los máximos exponentes de este tipo de literatura. Al mismo tiempo, la propaganda por la acción, con diversos actos terroristas y asesinatos, alcanzará su momento de mayor actividad. Uno de los primeros fue el Paulino Payás, en septiembre de 1893, contra el general Martínez Campos, símbolo de la monarquía borbónica que había acabado con la Primera República. En Jerez de 1892 volvieron a repetirse las insurrecciones. Las sociedades obreras, estructuradas por oficios, muestran todavía escasa fuerza y su reivindicación de la jornada de ocho horas es uno de los lemas de las manifestaciones de los primeros de mayo en conmemoración de los mártires de Chicago. A partir del año 1900, las tesis sindicalistas provenientes de Francia calan en los medios ácratas, cansados de persecuciones y comprobando la nula eficacia de la propaganda por la acción. Anselmo Lorenzo y Josep Pratt traducen los escritos de los anarcosindicalistas, cuya idea es la huelga general como estrategia revolucionaria. Sin embargo, el ensamblaje no fue fácil. Algunos libertarios, considerándose portadores de la pureza doctrinal, reaccionaron contra lo que se entendían como una trasgresión por sus análisis marxistas, de la lucha de clases y por sus propuestas de organización futura a las que tachan de autoritarias y burocráticas. Sería en Cataluña, principal zona del proletariado español, donde grupos socialistas, anarquistas y algunos republicanos vinculados al Errux propicionaron la solidaridad obrera en oposición a la solidaridad catalana, expresionismo del catalanismo político, en los comienzos del reinado de Alfonso XIII. Proclamó en su primer manifiesto la neutralidad partidista de sus afiliados, con el fin de facilitar la unión de todos los trabajadores. En 1908 quedó constituida en Badalona, con equilibrio entre socialistas y anarquistas y una conferencia regional de sociedades de resistencia, solidaridad obrera. Cuestión difícil de encajar en el Partido Socialista Obrero Español, por lo que suponía la marginación de UGT. Los sucesos de la semana trágica en julio de 1909, con la llamada de las reservistas para luchar contra la sublevación de Marruecos, desencadenó una huelga general en Barcelona y otras localidades cercanas, con incendios y barricadas y más de 100 muertos. Un tribunal militar consideró a Ferrer Guardia el responsable. Era un libertario, fundador de la Escuela Moderna, centro de enseñanza laico y racionalista en la línea de lograr un hombre nuevo mediante la educación. Fue condenado a muerte y ejecutado en medio de una gran protesta internacional. Pues eso, hemos podido comprobar la importancia que tuvo este periodo de tiempo para el inicio de lo que fue la salida de la anarquía a la calle. Ahora vamos a hablar del periodo entre 1910 y 1930 y la consolidación de este anarquismo. En el Congreso celebrado en Barcelona en 1910, 114 sociedades obreras de toda España acordaron tras la experiencia de solidaridad obrera, fundar la Confederación Nacional del Trabajo con la oposición de los representantes socialistas asistentes. El primer secretario fue Josep Negré y en el primer Congreso de 1911 se fijan sus bases ideológicas y tácticas. El sindicato era considerado como un medio para las reivindicaciones salariales y sociales y como futuro organismo de control de la producción de la sociedad libertaria. La táctica de acción directa no aceptaba ningún tipo de intermediario en las relaciones con los patronos e impedían la participación política de la organización. Su estructura interna estaba caracterizada por una completa descentralización que teóricamente daba todo el poder para las bases y cuyos representantes debían ser menos transmisores de las decisiones de sus afiliados. Las relaciones entre anarcosindicalistas y anarquistas no serían fáciles. Los primeros creían más en los sindicatos como medio de llegar al comunismo libertario y los segundos intentaban controlar a la CNT para hacer de ella una organización específicamente libertaria. El Congreso de El Ferrol en 1915 reunió a la segunda generación de dirigentes Pestaña, Quintanilla, Carbó, Bajatierra, Sánchez Rosa y un largo etcétera que se opusieron a la guerra mundial y decidieron expandir la confederación disuelta legalmente por Canalejas asesinado en 1912 por Manuel Pardiñas. En 1916 se firmó un pacto con la UGT para hacer frente al aumento del coste de vida impulsando la huelga general de 1917. El segundo congreso, en 1919, aprobó la creación de los sindicatos únicos de industria que englobaban a los de oficio, ratificó el apoliticismo, la acción directa y el comunismo libertario como meta. Aunque en principio estuvieron de acuerdo en adherirse a la tercera internacional, los informes de Ángel Pestaña y Gastón Leval tras su visita a Moscú hicieron que la CNT se retirara por las persecuciones que eran objeto sus compañeros rusos. La crisis subsiguiente a la Primera Guerra Mundial provocó un recrudecimiento de las tensiones entre los patronos y los obreros, extendiéndose así el pistolerismo. Entre 1922 y 1923 muchos militares cenetistas fueron tiroteados y asesinados, como Salvador Seguí o Boal. Y de igual manera murieron Dato, jefe de gobierno, el cardenal Sordevilla y un etcétera muy grande. De manera que podemos decir que a principios del siglo XX la organización terrorista que teníamos en España eran los anarquistas. Luego, ya durante el franquismo, ETA sería la que tomaría esta posición más violenta de intentar conseguir sus objetivos por medio de la violencia. La desaparición de numerosos dirigentes hizo que ocuparan puestos clave, miembros partidarios del comunismo bolchevique, como Nin y Maurín, aunque no pudieron desarticular el peso anarquista. Muchos sindicatos cenetistas fueron clausurados durante la dictadura de Primo de Rivera. La actitud de algunos anarcosindicalistas en busca de vías más posibilistas a la CNT provocó la reacción de grupos que crearon en Valencia la FAI en 1927, con el fin de combatir el reformismo de Peiró y Pestaña principalmente. Y por último, tenemos la fase de entre 1931 y 1939, en la que sucedieron muchísimas cosas. Los anarquistas se dividieron a la hora de concretar su papel de colaboración con otras fuerzas políticas para derrocar a la dictadura y proclamar la república. Con posterioridad, las FAIistas acusaron de colaboración a aquellos que presentaron su apoyo a los republicanos, pero en realidad ningún sector permaneció al margen de las conspiraciones que se fraguaron con tal fin. Después de la reorganización realizada en el Congreso de 1931, la CNT mantuvo una línea de hostilidad casi permanente contra los gobiernos republicanos. Los sectores más radicales se imponen y los moderados sindicalistas se escinden tras la firma de un manifiesto conocido como el de los 30 y como los sindicatos de oposición con arraigo en Cataluña, País Valenciano y Huelva. Pestaña, López y Peiró, entre otros, se distanciaron de las posturas intransigentes representadas por la FAI al proclamar que la revolución no podía ser de una minoría, sino de las masas sindicales. Las tácticas insurreccionales propiciaron en cambio levantamientos armados, proclamando el comunismo libertario. Todo ello supuso una disminución de los efectivos cenetistas que agrupaban a principios de 1932 a unos 700.000 afiliados y aproximadamente un 12,75% de una población activa que sobrepasaba los 4 millones, que es una barbaridad para la época. La base fundamental de la CNT estaba en Cataluña. En otras zonas, su influencia tuvo que compartirla con la UGT, que adquirió como sindicato de gestión cada vez mayor implantación, sobre todo en aquellos núcleos tradicionalmente marginados, como los campesinos. La CNT tenía fuerza en el país valenciano, Murcia, Andalucía, Asturias y Madrid, aunque a lo largo de la república se produjeron altibajos en la afiliación, sobre todo tras los sucesos de octubre de 1934. En este contexto, lo que podía llamarse literatura de anticipación, experimentó un incremento en el movimiento libertario que le llevará a especificar por primera vez cuál era el modelo de sociedad que preveían y de qué manera se pretendía que la CNT y los grupos anarquistas colaboraran con tal fin. Los treintistas acabaron integrándose nuevamente en el Congreso de Zaragoza de 1936 y en él se manifestó un mayor ánimo de colaboración con el gobierno republicano del Frente Popular. En plena guerra civil, cuatro anarcosindicalistas, como García Oliver, Juan López, Federico Monseni y Peiró, participaron como ministros en el gabinete de Largo Caballero, al igual que lo hicieran en el de la Generalitat de Cataluña. El anarquismo, que tanto había abogado contra los gobiernos y el Estado, acabarían en aquellas circunstancias intentando apuntalar al Estado y al Ejecutivo del Frente Popular. Bueno, y con esto concluimos nuestro amplio recorrido por la historia del anarquismo, de este movimiento social en España y el efecto que pudo tener sobre sus habitantes. Como hemos visto, no fue un camino fácil para ellos, pero tampoco tomaron las medidas más pacíficas para poder llegar a ser escuchados. De manera que la utilización de la violencia, de los pistoleristas, ir matando a todos aquellos que no estuvieran de acuerdo con su ideología, denotaba un nuevo tipo de fascismo que terminó siendo la tumba de este movimiento en nuestro país. Y con esto concluimos el vídeo. Muchísimas gracias por estar allí. Suscribíos, no os olvidéis y nos vemos en el próximo vídeo.